¡Optimízate! Tenemos producto local, roto gallego, incluso utilizando denominación de origen. En toda la comunidad autónoma de Galicia hay cero empresas que realicen la sepultura de animales domésticos donde no puedes visitarlos. Queremos una colaboración con las mariscadoras de aquí de la zona para utilizar las algas que para el hacer un refugallo y que molesta, utilizarlas como nuestro ingrediente principal. Lo que nos diferencia a nuestra competencia es la innovación que llevamos a ese antiguo oficio que era el doafiador. Nuestro objetivo es hacer un desbroce selectivo que constaría de eliminar las especies que son más inflamables, que son más susceptibles de provocar un riesgo de lume, poner en peligro a núcleos de población y demás. Como innovador con respecto a otras empresas proponemos una plantación a diversos estratos. Gestionamos las subvenciones de manera que la transición energética resulte lo menos costosa posible para el consumidor. Desculpa en un momento, tuve que atrar a la presentación. Bueno, pues somos la alternativa a los abuelos. Y nosotros ofrecemos un sistema de videovigilancia que lo que haría es con control remoto poder ver a las personas que viven solas. Y por qué no cuidar el planeta y también cuidarnos nosotras mismas. Por ello, el producto que pretendemos comercializar está exento de estos químicos y de estos perfumes. Estamos tan acostumbrados a comer mal que a comer bien le llamamos dieta. Digitalizamos el proceso permitiendo que sea más fácil conocer la productividad de una batea a lo largo del año. En cada uno de estos proyectos hay una empresa potente que responde a las nuevas demandas que hoy se está a pedir a la ciudadanía. Así que sentídevos muy orgullosas y muy orgullosos. Y sentídevos todas y todos ganadores y ganadoras.